En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Juntos 1 de abril de 1939, año de la victoria, el Generalísimo Franco. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, el Ejército Rojo, el Ejército Rojo, Coiradera. 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 Coiradera.